de su gloria, que les instruyan con la palabra de la verdad, les orienten con el Evangelio de la salvación, y les hagan crecer siempre en el amor fraterno, y la bendición de Dios Todo-Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena tarde, una feliz estancia por estas tierras, y nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.